Buenas seres y seras de YouTube, aquí está Lofilbore en un nuevo vídeo, en un nuevo vídeo en el que la verdad no sé lo que quería hacer hoy Hoy no sabía lo que quería grabar, no tenía ni buena idea de lo que quería grabar Y dije voy a poner la cámara y voy a hablar de lo primero que se me ocurra, lo primero que se me ocurra Y claro, es que ahora hace poco me acabo de comer un spoiler, ¿vale? Entonces pues he dicho voy a dejar YouTube y me voy a poner a grabar algo porque no tenía vídeo para hoy A ver, tengo un vídeo para hoy, ¿vale? que es sobre el anime de Pokémon Pero es que si lo subo ahora tendría que... no, no lo haría como yo quiero que acabe, ¿vale? Porque es un poco analizándolo al principio, ¿no? Bueno, a ver, es que hablar del anime de Pokémon de visitas y entonces eso es bueno, ¿no? No, y además me vi los dos primeros capítulos y dentro de lo que cabe no me decepcionaron Me esperaba algo mucho peor No está mal, os lo podéis ver, quizá os puede entretener, es decir, yo el viernes El viernes suelo ver Haikyuu y Jojo, ¿vale? Y Jojo, bueno, la de... bueno, sabéis lo que es Jojo, ¿no? Jojo Bizarra Zmentur Entonces pues de repente veo que sale el anime de Sol y Luna, que sale en dos capítulos Y estaba entre ver Haikyuu o ver Sol y Luna Obviamente el hiber Haikyuu Pero después me vi Sol y Luna y no me decepcionaron, es decir, me entretuvieron, ¿no? Si de hecho no me vi el ending de Haikyuu, que siempre me veo el ending de Haikyuu Porque me gusta el ending de Haikyuu Quité el ending de Haikyuu y me fui a ver Sol y Luna Antes de ver acabar el ending de Haikyuu Que eso para mí es bastante extraño Así que imaginaos si tenía ganas de ver Sol y Luna Bueno, eso, que no me decepcionó en los dos capítulos Esos han estado dentro de lo que cabe Si tienes las expectativas bajas, están bien Están bien porque, bueno, dices, sabes lo que voy a ver Así que dentro de lo que cabe no te decepcionan No ha sido peor de lo que te esperabas ver, ¿vale? Si eres capaz de soportar la mala animación y pasar de ello Yo creo que irás bien Yo soy un obseso de la animación En realidad no Soy un obseso de cuando veo un dibujo malo, ¿vale? Que es horrible Ponerme a buscar todos los dibujos malos Y entonces me obsesiono con los puntos dibujos de las animaciones Y eso es horrible Pero eso, quería hacer un vídeo hablando de eso De Sol y Luna, del anime y tal Pero es que no se puede analizar Analizarlo, en plan decir Como, si creo que va a estar bien, tal Si empieza bien, ¿no? Decir las cosas malas, decir las cosas buenas Pero es que con dos capítulos no te da para nada No te da para nada Y no voy a sacar una buena conclusión De lo que puede deparar este anime, ¿no? Porque prácticamente lo que hemos visto En los dos primeros capítulos han sido lo de Lo de los trailers Así que básicamente, nada Va a estar interesante cuando ya haya unos 10-20 capítulos Que ya podremos ver si la animación ha ido a peor Si la historia, pues, puede llegar a ser interesante y tal Hacer ahora mismo reviews y mierdas De los dos capítulos de Sol y Luna ahora mismo Solo sería, solo sería Ir a por un visita fácil Desde mi punto de vista Y vale, sí Yo voy a hacerlo de Sol y Luna Uno, porque puede dar visitas Todo se ha dicho Y dos, porque de verdad Quiero analizar bien este anime Y tal Tengo otras ideas Sobre otros animes que quiero analizar Por ejemplo, bueno, animes Hay uno que es un manga y un anime Que ya sabéis cuál es Hice una recomendación de ese manga Del de Kimi no Irumachi Pero me lo tendría que volver a leer Todo, todo el manga Son 267 capítulos Y no sé cuándo lo voy a hacer Después quiero hacer Otro Tres vídeos Tres vídeos para Navidad Que me van a tomar mucho tiempo Y yo no puedo hacer ahora mismo Porque me van a tomar Mucho, mucho tiempo Y a ver si en Navidad Tengo tiempo suficiente Para hacer los tres Al menos espero que me den tiempo A hacer dos Porque uno Lo tengo pensado Desde casi hace un año Y el otro Lo tengo pensado Bueno, nosotros dos Los tengo pensados Desde verano Y en verano Como estuve trabajando Pues no me dio tiempo a hacerlos Y tal Y no sé Quería hacer este vídeo Simplemente para deciros Cosas No tenía nada pensado Para hacer hoy Y digo Bueno, vamos a poner la cámara Y a ver qué se me ocurre Creo que esto es lo primero Que dije del vídeo ¿No? Lo podéis cerrar Lo podéis cerrar Porque ¿Qué os voy a decir? Lo que pude haber dicho Ayer en el directo ¿No? Que no dije Soliluna Soliluna Putos spoilers de Soliluna Tío Es que tuve que cerrar YouTube Es que Tengo que cerrar No puedo entrar en YouTube No puedo ver mis suscripciones Y no puedo Lo peor de todo Es que no me puedo Desuscribir Porque si me voy a desuscribir De los canales Que hacen spoiler Pues entonces Me acabo comiendo más spoilers Que he podido evitar Por no mirar mis suscripciones Entonces Es como una Es como la pescadilla Que se muerde la cola No puedo entrar en suscripciones Porque siguiendo suscripciones Me spoileo Pero no me puedo desuscribir De las suscripciones Que me spoileo Porque me spoileo Y no quiero Y ya me comí un spoiler Muy gordo Que yo creo que la verdad Es muy gordo Por una puta miniatura Que vi de refilón ¿Vale? Vi de refilón Es que la vida refilón Y fue No Pero Se me había quedado Se me quedó en la memoria Y ya no se me va Y es un spoiler gordo Gordo, gordo Es un personaje ¿Vale? Un personaje que es muy importante Y obviamente No os voy a hacer spoiler Es que odio Las miniaturas Que hacen spoiler Hay muchos youtubers Que están subiendo Solilura Y saben Que en Europa Nadie Bueno No tienes el juego A menos que lo hayas pirateado O te hayas cambiado La región a Australia O lo que sea Y hay gente Que lo quiere Tener físico Y que lo quiere tener De forma legal Que lo ha pedido En determinada tienda Lo reservado Lo que sea Porque hay tiendas Que por ejemplo En España Lo están vendiendo Algunos Carrefour Están vendiendo el juego Pero eso Eres una persona Que quiere el juego físico Que O Que lo quiere Digital Pero no se quiere cambiar A la región a Australia O lo que sea Que no lo tiene Mismamente ¿Vale? Y tú sabes que hay gente Que no lo tiene Y Vale Estás subiendo tu serie Sabes que si pones eso En la miniatura La gente que ya lo haya jugado A lo mejor lo ve O la gente que no va a tener el juego A lo mejor te agradece Y dice Oh mierda Mira quien está En la miniatura Vamos a verlo Porque no voy a tener el juego Que más da Pero la gente que no va a tener el juego Pero la gente que sí que puede tener el juego Se ha caído el móvil Pero la gente que sí que puede tener el juego Y que todavía no lo ha podido conseguir Y que no quiere que le spoiles esas cosas Y la acabas jodiendo Y lo que va a hacer Es desuscribirte De tu canal Por lo menos yo De la persona esa Que me he comido ese spoiler Yo creo que me voy a desuscribir Creo A lo mejor no Pero tiene pinta de que sí Porque vamos Me ha jodido la vida No a ver En realidad no Pero me ha fastidiado mucho Y paso tío Paso Paso de que me De que me spoilee más Pero claro No puedo desuscribirme Por lo que acabo de decir antes Porque me spoileo más cosas Entonces tengo miedo Hay gente que Que lo está haciendo de puta madre Está poniendo miniaturas Que no lo spoilean O dentro de lo que cabe Poner algún Pokémon Que todo el mundo conoce O casi todo el mundo conoce Aunque también lo veo mal Porque vale Vas metiendo Pokémon Mira voy a capturar este Pokémon Pero hay gente que no se sabe La Pokédex entera Entonces Es complicado Es complicado lo que vas a poner En la miniatura Yo de hecho no sé lo que voy a hacer Lo bueno es que Seguramente ya haré Una de estas miniaturas Que siempre es lo mismo Que es una miniatura En la que por ejemplo Puede estar el legendario O lo que sea Una miniatura que lo único Que cambies es el número Porque como voy a hacer Lo voy a hacer en directos Pues entonces no No sé lo que poner En la miniatura Es decir no puedo poner Algo que pasa durante el vídeo Porque estoy en directo No puedo hacer Sabéis Haré una miniatura de estas Que es solo cambiar el número Y punto Supongo que además Eso no spoilea a nadie Y sé que hay gente Que encima No lo va a tener de salida Aquí en España Del día 23 Pues lo van a comprar en Navidad La mayoría de gente Seguramente lo tendrá Para Navidad Digo yo Entonces pues Mira si esa gente Tampoco se spoilea Y puede seguir Y me Ha pasado algo aquí Por la pantalla Y ha sido raro Bueno Eso es lo que estaba diciendo Que habrá gente Que pues lo conseguirá en Navidad Y podrá entrar en el canal Mi canal Ver lo que sea Dice Oh mira Hace tiempo que no veo vídeos De Facebook Puedo entrar en su canal Porque sé que no me voy a spoilear Así que eso es bueno De verdad Es que odio a la gente Que hace spoiler Después a veces Me spoileo yo solo Pero si me spoileo yo solo Es porque yo me quería Spoilear ¿Vale? Y yo lo que A mi lo que no me gusta Es que me spoileen Si me spoileo yo solo Pues mira Lo hago bajo mi propio Es mi decisión ¿No? Es mi decisión No spoilearme Así que punto Ya está Después tengo unas ganas enormes De empezar el torneo De verdad Quiero Y a sacar a los participantes Ha habido mucho apoyo Creo que hemos llegado A los 50 reutuits Que la verdad Esa era la cifra Para que cuando acabe Este torneo Empiece el siguiente Siempre y cuando No haya esos fallos Típicos de Oh mira Me han tirado del cable Es que Si no hay fallos de esos Y mandáis los Las replays De los combates Rápido Habrá otro torneo Que de hecho Ya se me ocurrió la idea Y como sé que poca gente Habrá llegado hasta el momento Del vídeo Porque no le interesa Lo que le estoy diciendo Porque básicamente es un vídeo Que simplemente quería hacer Para hablar con vosotros Deciros cosas Deciros lo primero Que se me pasaba por la cabeza No tenía vídeo para hoy Oye mira Me hago esta mierda de vídeo Que tendrá muchos dislikes Si Este es el vídeo de los dislikes Quizá lo titulo así Para que la gente venga Y me dé dislike Eso que Bueno os voy a contar Como va a ser el siguiente torneo Porque ya lo he pensado Yo creo que podría estar Muy interesante No es definitivo Pero podría estar Muy interesante Un 1 vs 1 ¿Sabéis? Siempre he querido Hay una tier Que me gusta mucho Desde siempre Que es la de 1 vs 1 Son combates muy rápidos Se puede hacer un torneo De 64 personas Incluso Porque podemos meter En un vídeo De 5 combates Para arriba Así que Sería Bastante rápido No tendréis ningún problema Para buscar un hueco Es decir Tardáis Dos minutos En combatir ¿Vale? Porque es un 1 vs 1 Y puede estar muy interesante La verdad Puede estar muy interesante Pero también habrá gente A la que no le mole Eso lo comprendo Pero bueno Me gustaría saber Vosotros que habéis llegado Hasta este momento del vídeo ¿Qué os parecería un 1 vs 1? En un torneo Podría ser en Shadow O en O en consola En el caso de consola Sería eso Podría ser un torneo De 64 personas En caso de Shadow En una hora Lo ventilamos Fijo Un 1 vs 1 Puede estar muy interesante Además con las reglas De Sol y Luna Y todo eso Puede estar muy muy interesante Me gustaría saber Cómo va A modificarse La tier De 1 vs 1 Cuando llegue Sol y Luna Porque la verdad En Roza Por ejemplo Había Pokémon Que son Ubers En En OU Y en 1 vs 1 No son Ubers Como por ejemplo Mismamente a Hislash Lo puedes utilizar Sin problemas En 1 vs 1 Todo es super guay Porque los Pokémon Que a lo mejor En 6 vs 6 No destacan En 1 vs 1 Son la polla Eso sí También tiene Los típicos baneos De No puedes utilizar Creo que no se puede usar Smirgol con Hislash Me parece Porque oye Smirgol puede tener Lo típico Tiene acceso A lo que viene siendo A todos los ataques Y entonces tiene acceso A esfuerzo Y después a velocidad De extremo Entonces como No hay Pokémon Que lo pueda vencer Pero me parece Que por ejemplo Infernail Sí se puede utilizar Con la estrategia De esfuerzo Ultra puño Después hay Pokémon Que bueno Está la típica estrategia Super guarra De Aron Aron Nivel 1 A envenenar Y hacer enciclo Y todo eso Pero eso se para Si tienes A ver Tienes 3 Pokémon ¿Vale? Y eliges a 1 Para combatir Contra tu rival Por eso es 1 vs 1 Pero tienes 3 Pokémon Para elegir Entonces si ves Que tu rival Tiene un Aron Obviamente vas a sacar Algo que pueda Joder ese Aron Algo que pueda Flinchear En plan un Lopuni O algo que pueda Meter un estado En plan quemadura O algo por el estilo O Está muy bien también Una estrategia de Aron Que está super guay Y es Aron Tiene Sabéis como Que tiene robustez Lo metes frente a alguien Que te va a meter Una hostia potente Y después haces El ataque este Que devuelve En plan Que es como contador Y manto espejo ¿No? Pero que en vez de quitar El doble Quita 1,5 Metal Burst O algo así No me acuerdo muy bien Como es Prisión Metal No Algo Metal Se llama Represión Metal Represión Metal Está muy bien Está muy bien 1 vs 1 es una tier Bastante interesante La verdad Y Tengo unas ganas Ya de que yo Solir 1 Porque quiero una serie De Pokémon Sabéis Quiero empezar ya A darle fuerte A la capturadora Y a traer Solir 1 Tengo unas ganas Ya de acabar Tengo muchas ganas De empezar Solir 1 Ver si el juego Me sorprende Porque la verdad Es que tengo unas Eh ¿Cómo se dice? Unas Tengo unas expectativas Muy altas Con el juego Porque todo el mundo Está diciendo Oh se la polla La polla Es el mejor Juega de Saga Después me voy a llevar Una decepción Porque no será Para tanto Pero bueno Puede estar muy interesante Lo peor Lo malo De que lo vaya a hacer En directos Es que la gente Me puede Spoiler en los comentarios Pero bueno Voy a tener siempre A Dark Ahí Silenciando A los que hagáis Spoiler Así que no os la juguéis Porque Dark Se ha pasado el juego Entonces él Él es anti-spoilers Así que podrá estar ahí En los comentarios Quitando a la gente Que haga spoiler Eh Bueno Supongo que Cuando él pueda estar Obviamente Dark No va a poder estar siempre Pero Siempre que pueda Pues le pediré ayuda Para que modere el directo Eh Haremos A lo mejor alguien me pregunta Si hago Shining Hunting Porque sabéis que yo Bueno Una vez intentado hacer Shining Hunting Eh Osa Me he caído en tu puta madre Eh Intentaré sacar Al iniciar Shining Haré Pues 5 self-reset Porque según sé Tardas 2 minutos de reloj Si lo haces rápido En conseguir al iniciar Es una putada Así que si tenemos suerte Lo conseguiremos Eh Shining Si no Pues la verdad es que El no Shining Me gusta más que el Shining Pero Pero siempre está guay Tener un inicial Shining ¿No? Nunca he tenido un inicial Shining Eh En plan A ver He tenido iniciales Que han sido Shining ¿Vale? Pero no he tenido Al inicial de un juego Que me haya salido Shining Y eso la verdad Me interesaría Podría estar interesante Por primera vez Ir toda la aventura Con un Shining Y encima en el canal Eso podría estar muy guay Pero ya sabéis que no voy a tener La suerte de conseguirlo Creo que esto es todo No No se me ocurra ahora mismo Nada más de que hablar Eh Os podría hablar de Fit Zero Pero es que Ya hablé de ello En Benemón y Correturn Dentro de poco Vais a tener un vídeo Bueno Dentro de poco Dentro de mucho No lo sé Pero también voy a hablar De Fit Zero Eh Así que bueno Podría hablar también Este vídeo Pero para qué Es decir El 27 va a haber un vídeo especial Dentro de 7 días Va a haber un vídeo especial Que Que bueno Va a ser de Pokémon Pero va a ser de un anime Y ese vídeo me apetece bastante Eh Pistas Pizza Y anime Y ya está Y si alguien lo adivina En los comentarios Pues Será mi rival En ese vídeo Si Será vídeo Bueno no sé si será vídeo directo No directo no puede ser Porque va a ser endómetro Entonces Si Haré un vídeo Y esa persona hará el vídeo conmigo Si alguien adivina De qué anime hablo Solamente diciendo Pizza Y anime Eh Ya está Lo dejo ahí Y tiene que ver con el día 27 Así que a lo mejor alguien Lo adivina Veamos Veamos Vamos Eh Tenéis vuestras oportunidades Poned un anime en los comentarios Y a lo mejor tenéis suerte Es un anime conocido Vale Y me lo he visto este año Y he hablado de él En series de Pokémon Así que Podríais llegar a la conclusión De saber cuál es O puede que no Probablemente no Podéis mirar el 27 Eh Anime Quizá encontréis algo No sé Quién sabe Eh 27 de De noviembre Creo que podría ir dejando el vídeo por aquí ¿No? ¿Alguien más lo está viendo? Si alguien lo está viendo Que lo ponga en los comentarios Y dejo un like Y si no lo estáis viendo Pues Bueno voy a acabar por aquí Porque tampoco se me ocurre nada más que decir Y lo único que estoy haciendo es alargarlo Así que espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Puedes dejar un like Un favorito Si este es un gusto Y un comentario Me encanta ver vuestros comentarios Hasta el próximo vídeo Chao